El trabajo que van a compartir los colegas se llama Nuevos formatos en la formación de educación, modalidad de formación de maestros de esa unión. Y los autores son Rosita Ángelo, Verónica Sanz, Begoña Benedetti y José Niña. La buena presentación entonces por parte de Begoña. Gracias. Por favor. Por favor. Bueno, vamos a hacer bastante breves discursos con el tiempo, porque además hay otra organización después para que ustedes puedan ir. Y nosotros también, que tenemos que ir a moderar. Entonces, hasta luego. Bueno, este trabajo, Nuevos formatos en la formación de maestros en el Consejo de Formación y Educación, la formación magisterial de Bella Unión, es una experiencia inédita en la formación magisterial, cuyo seguimiento, hagamos explicar un poco de eso, cuyo seguimiento estuvo a cargo de, y está a cargo de, el planeamiento educativo del CFE. Digo inédita porque es la única formación magisterial semipresencial. Entonces, está enmarcada dentro del plan 2008. Vamos a hacer, y con esto de ser breve, capaz que me esté apurando un poquito, pero ya fue presentado el equipo, a Gustavo José. Y, sin más, pasamos al resumen de este informe. Estábamos diciendo que es una experiencia inédita, que a partir, dentro del plan 2008, a partir del 2017, se desarrolla en Bella Unión. A partir de la iniciativa de la localidad, es decir, de actores muy involucrados, de una comunidad muy activa, que promueve la posibilidad, la oportunidad, de una formación terciaria en Bella Unión. Es la localidad más al norte, ¿verdad? Y el acceso, la oportunidad a una formación terciaria la consideran muy importante. Y vamos a ver cómo es una atracción cultural también, es decir, como una oficia de una atracción también hacia arriba en las trayectorias de quienes se están cursando secundarias, ¿sí? Por la posibilidad de tener una formación terciaria allí. La idea, o sea, el trabajo nuestro fue hacer un trabajo de seguimiento en estos tres años. En realidad, desde el 2019, estaba trabajando también la división estadística del Consejo y la división de planeamiento educativo, fundamentalmente, 2020-21-23. 21-22-23. Bueno, en cuanto a los objetivos de esta modalidad, que tiene características muy propias, ¿no? Era caracterizar la implementación de este modelo de formación en un formato semipresencial y el análisis de las dimensiones de la práctica de la enseñanza en esta modalidad. Ya que se debió modificar el currículum para poder hacer frente a esta nueva propuesta, ¿sí? Los objetivos específicos, analizar las innovaciones curriculares en la dimensión didáctica pedagógica que la modalidad especial de formación magisterial ofreció. Describir los procesos comprendidos en la dimensión administrativa y comunicacional requeridos en la implementación. Esto también se hizo a partir de entrevistas, seguimientos, documentos y demás. Y explicitar los componentes de la dimensión comunitaria y el impacto que eso tuvo a nivel territorial. En este caso, capaz que también decir que en los aspectos administrativos y demás, se armó toda una infraestructura, además del acompañamiento de planeamiento educativo, de entrega de equipos CEIBAL a los estudiantes ya en primer año de formación docente, mientras que nuestros estudiantes generalmente reciben en tercero y cuarto el equipo CEIBAL. En este caso y en estas modalidades, para Bella Unión se entrega como una excepcionalidad en el primer año. Bueno, vamos a plantear, muy abuelo de pájaro, algunas cuestiones. En el marco conceptual, trabajamos cuestiones que refieren a la perspectiva teórica de la cual nosotros vemos en los procesos de institucionalización y los factores que inciden en ese proceso y que refieren a la identidad de esta modalidad. Que es, dos cuestiones claves. Plan 2008, semipresencial y semestralizada. O sea que Plan 2008, eso es la misma propuesta curricular, pero que semipresencial y semestralizada requiere, como dijo José, adecuaciones curriculares para hacer frente a esa modalidad, a ese nuevo formato. Semipresencial, combinada o mixta. Después vamos a hablar de eso. Las trayectorias educativas, ese seguimiento, porque es una cuestión que caracteriza e identifica a Bella Unión, es la alta tasa de retención y de egreso. Que no es para nada lo que, digamos, comparativamente hablando con la semipresencialidad en otras formaciones a nivel país, tiene una alta tasa de retención y de egreso. Entonces también la dimensión comunitaria tiene mucho que ver con esa alta tasa de retención y de egreso, entonces también la estudiamos. Nosotros, es un estudio de caso, abordaje del punto de vista técnico cual y cuanti, encuestas a los estudiantes de, sobre todo, la generación, la nueva corte 2021, una aclaración. Aquí las cortes de la implementación de esta modalidad, hubo 2017 primera corte, 2018 otra corte, 2021 la tercera corte, y no se ha continuado, o sea que hoy eso se ha descontinuado y el año que viene, 2024, egresarían, los primeros egresados de la última corte 2021. Eso es magisterio. Estoy hablando magisterio, porque empezó en el 22, empezó, en el 22 empezó profesorado, pero en otra modalidad. Exacto. Porque es modalidad semi-presencial profesorado, que ya está instalada en el país, pero ponéis la modalidad centro de experiencia y eso es. Bueno, pero solo estamos estudiando magisterio. Entonces, bueno, a todos los que triangular, los discursos, ¿verdad? De docentes, estudiantes, integrantes del equipo de gestión, del equipo, este equipo del grupo, la comisión de apoyo por educación tercial y formación docente de Bella Unión, que es muy activo y egresados en los últimos, después del 2021, también egresados. Se hicieron conversatorios, porque esto es un estudio longitudinal que viene acompañando y que en cada año hacemos conversatorios con la participación de todos estos grupos de actores, donde se hace una devolución del informe y comentarios de estudiantes, egresados, equipo directivo, docentes, ¿verdad? sobre los informes. El último que hicimos fue el 7 de septiembre del 2023. Nos queda un cierre cuando termine el año que viene la última, digamos, egresa o ocurse en su último año la Corte 2021. En esto de los conversatorios, cosas que emergen y que consideramos importantes, más allá de la articulación territorial que están teniendo, la importancia de que esos actores se forman en su propio territorio y ya no tienen que emigrar para hacer su carrera. Creemos que es algo más que importante. Que además, esa comisión que nombraba Begoña en el comienzo ha sido fundamental en cuanto a respaldo y a motor que empuja a los demás estudiantes a seguir, a acompañarlos en sus trayectorias y creemos que ahí está un poco el tema del éxito de él, ¿no? Está muy involucrado también con el apoyo directo a la gestión institucional. Bueno, más flash todavía, ¿cuánto tiempo queda? Cuatro minutos. No, es importante porque queda. Entonces, vamos a hacer un énfasis en la dimensión pedagógica didáctica en relación a la semestralización y a la semipresencialidad y a la dimensión institucional y comunitaria. En cuanto a la semestralización, eso requirió, según los docentes, de cómo resolver cuáles son, dentro de una temporalidad distinta, los contenidos más importantes que hacen a la formación profesional de un maestro. Dentro del mismo plan, con los mismos propósitos y los mismos contenidos, ¿qué selección y de qué manera seleccionar? Bueno, ¿cómo resuelven eso los docentes? Bueno, concentración, selección y creación de contenidos, articulando con otros colegas en trabajos, por ejemplo, interdisciplinarios, que permitan abordar desde dos unidades curriculares, eso sería la nomenclatura actual, desde dos asignaturas, poder contribuir al desarrollo, sobre todo en las competencias, ¿no? Entonces, ese cambio requirió adecuaciones curriculares. Se valora positivamente como oportunidad, porque además obtienen logros en tiempos o en lapsos más cortos, que son visibles y permiten sostener la trayectoria también. Eso tiene ese efecto. Después vamos a ver que los egresados, ya lo planteo ahora como pregunta, dice, ¿la temporalidad tiene que ser todas las materias semestrales o algunas deberían ser anuales por la densidad de contenidos y cuestiones que tienen que aprender, formarse, y sobre todo para el desarrollo de competencias, ¿no? Sobre aquello que se va a enseñar en el aula. O sea, que los egresados tienen algunas preguntas, aún valorando positivamente la semestralización, valoran de a ver si la temporalidad tendría que ser para todas las materias. La semipresencialidad tiene una caracterización que quisiera destacar, que es la alta frecuencia, o sea, tiene un encuentro semanal, todos los sábados se encuentran, ¿sí? En lo que es el anexo del FD de Artigas en Bella Unión. Entonces, esa frecuencia es algo importante también en el sostén de la trayectoria, por las devoluciones, por los tiempos en las devoluciones que tú nombrabas, pero hay una semipresencialidad que marca también una cohesión comunitaria dentro del, digo, está el grupo que logra cohesionarse y ahora te dejo allí sobre semipresencialidad. Sí, en cuanto a la flexibilidad de la semipresencialidad, se destaca la calidad que los estudiantes hacen y la apropiación de la tecnología, ¿sí? Que con otros cortes comparados no pasaba. Y también en cómo valoran ellos esa apropiación para después su propia práctica de aulas futuras, para hacerlo rápido. Y también lo que ellos ven es la calidad del formato dentro de los miedos de este formato es peor o menos valorado que el formato presencial, el que viene presencial se forma mejor y se pudo probar que no fue así. O sea, que ese formato semipresencial fue de calidad para muchos y lo que decíamos hoy también fue la excusa para un territorio que no tenía tanto acceso a ese tipo de carreras terciarias de que mucha gente terminó su trayectoria de educación media superior para hacer esta carrera. O sea, ahí creemos que tenemos como muchos valores y muchas cosas a recuperar. O sea, la explicación en términos de tracción, ¿no? Exacto. Y ahí está. Incluso como en las primeras cortes había sorteos y demás, muchos que terminaban el trayecto para ver si podían quedar en ese otro, pero igualmente ya quedaban habilitados para otra carrera incluso. Bueno, hay muchos relatos de estudiantes, egresados y docentes al respecto que no se lo podemos compartir en un informe que se va a hacer además. Cada uno de los años tiene un informe, pero vamos a hacer un informe único para una publicación. Y me queda un minuto. Por lo tanto, esto exigió la semestralización y la semipresencialidad de ecuaciones curriculares. Hubo mucho apoyo a la gestión a nivel institucional y desde la comunidad que permitió sostener y explicar también esta alta tasa de retención y de egreso. Para hacer todo esto se requirió además la construcción institucional de acuerdos, ¿sí? Que pudieran una trama de acuerdos a nivel local y nacional y un sistema de apoyos. No solo hubo que pasar escuelas comunes a escuelas habilitadas de práctica. Apoyos y acuerdos interinstitucionales a nivel departamental entre sistemas, con primaria, con secundaria, con UITU, para poder implementar esta propuesta. Yo, para cerrar, porque ya no nos queda nada, la idea es que el trabajo en entornos, porque esto es semipresencial combinado con una alta frecuencia de encuentro, requiere un diseño interinstitucional y pedagógicamente perfilado. Así que es decir, el trabajo, nosotros también estuvimos estudiando qué tipo de innovación se puso en la semipresencialidad. Y vemos esto que tú dices, ¿no? A veces se traslada el aula tradicional a la semipresencialidad cuando ofrece otro tipo de oportunidades. Sin embargo, en general, todos los egresados lo valoran altamente positivo. Ahora hay una sede allí que no había, se trabajaba en una escuela, que eso también generaba algunos problemas de isomortismo con la cultura escolar, ¿no? Pero ahora tienen una sede que plantea otros desafíos al CCS y nosotros vamos a ir saliendo.